Muy buenos días a todos ustedes. Es así pues que el transporte en reunión de directorio pedimos pues que ya de una sola vez la asamblea debe sesionar y nosotros como transporte nos vemos perjudicados por que nos están sesionando. Bueno, esta es una decisión oficial, entiendo entonces, Gabriel, que han tomado ustedes. Sí, es una decisión que estamos pidiendo pues ya que no hay sesión todo este mes, está paralizada la asamblea, diciendo que ellos han entrado pues a trabajar por el departamento y no así paralizarlo pues por fines políticos que tienen ahí a todo el mes paralizado, no sesionan y como les vuelvo a decir, tenemos una ley del transporte que se aprobó en grande, queremos que se apruebe en detalle y nos vemos perjudicados por esto. Bueno, ahora, el tema es que para que no se les pague en mayo, quien decide si se les paga o no es la misma asamblea, es el poder legislativo, es decir, la propia asamblea tendría que, Gabriel, decidir que ese mes no se les pague, que esa plata se destine, por ejemplo, a otra cosa, no sé, puede ser a los niños con cáncer o puede ser a otro tema. No sé si va a ser posible eso, Gabriel, que los propios asambleistas digan no nos pagamos nuestro sueldo de mayo, ¿no? Sí, así es, pues, como usted lo dice, hay muchas instituciones que necesitan, pues, que enegrinan por salud, todo eso, y ellos con jugoso sueldo, la última sesión que tuvieron directamente, o fueron cuarto intermedio, una semana, indicaron, y así pues no se puede prolongar más y tener paralizado el departamento. No tan solo la institución de transporte necesita que se sione la asamblea, hay muchas instituciones que necesitan que se lo apruebe ley, se estaba averiguando el banco de sangre, necesita también que se lo apruebe una ley, perjudicamos a todo el departamento por su paralización de la asamblea. Una vez nos pedimos que se defina esto, que se sionen, que se pongan de acuerdo, pues, ambas partes, ambas bancadas, para que se pueda definir y sacar adelante ese departamento que se encuentra paralizado ya por mucho tiempo, por diversos motivos de esta pandemia, y ahora que venimos a querer paralizar políticamente por no ponerse de acuerdo a las bancadas. Don, la exigencia es para la gobernación. Gabriel, ¿hay una postura oficial por parte de la entidad o de las autoridades departamentales respecto a esta solicitud de no cancelación de sueldos para los asambleístas? Sabemos que hay muchas instituciones, por eso como Federación de los Transportes, que pedimos que sumen muchas instituciones. Sabemos que día a día mucha gente peruvina por un trabajo, no tienen trabajo, y ellos todos los días están cobrando por no hacer nada. Ellos debían de ver, el pueblo lo ha elegido ellos para que trabajen por el bienestar del departamento, y sabemos que no están haciendo nada, no se ponen de acuerdo, y de una sola vez debían de ponerse de acuerdo y hacer una sesión donde debían de ceder bien el uno o bien el otro por bien del departamento. Gabriel, una consulta a su juicio, ¿cuáles son las deficiencias que presenta la Asamblea Legislativa Departamental? Bueno, en primer lugar no ponerse de acuerdo, no ven ellos la paralización del departamento, ellos están viendo bienes políticos a cada partido, pero no ven lo que está pasando en el departamento, que muchos requieren que sesionen y que hagan algo por este departamento, que así lo piden, para algo, lo posibles a ellos, para que trabajen por bien del departamento, y no que vayan a ellos a postergarles de ese departamento. Bueno, ahí está, bueno, no es el único sector, obviamente el transporte, en este caso representado por Gabriel, que está pidiendo este tema, el transporte federado. Ayer lo ha hecho también la FEPUD de Cercado, hay varias organizaciones que han salido al respecto. Pero bueno, el tema, reitero, quien define el tema de los sueldos de la Asamblea Departamental, es la misma Asamblea Departamental, no es la Gobernación, no es el Poder Ejecutivo, ni es otro poder, porque precisamente es el Poder Legislativo, quien tiene el poder de la planta de tarija de los sueldos del presupuesto, es la misma Asamblea. Pero bueno, ahí está la crítica que se está haciendo, ojalá que esto sirva. A ver, yo digo mi criterio personal, yo creo que el tema central no son los salarios, pero yo espero que esto sirva para que los asambleístas se den cuenta de la molestia que se está generando en la sociedad, ¿no es cierto?, y a lo mejor en base a eso de verdad hagan el esfuerzo de llegar a un acuerdo que solucione esta crisis, porque si no podemos estar así, ¿no?, para el resto del año, digo yo. Para la deriva. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros. No, a ustedes las gracias por darnos cabida en la entrevista, y para que sepan, no es Asamblea la molestia del sector del transporte. Gracias. Gracias. Gracias.